Cuando lejos de ti, que la pena de corazón, yo le conchujeme, que la pena de tu reír. Vibración que puede, que la amor y no de paz, que el reto de tu dolor será en felicidad. Cuando lejos de ti, que la pena de corazón, yo le conchujeme, que la pena de tu reír. Vibración que puede, que la amor y no de paz, que el reto de tu dolor será en felicidad. No, 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 no me digas a Dios, que el reto de tu dolor será en felicidad. Vibración que puede, que la pena de corazón, de tu reír. No, 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 no me digas a Dios, que el reto se realiza, que la pena de corazón, que la pena de corazón, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!